En la terminal provincial de Cienfuegos se reincorporan nuevas rutas de viajes que interconectan los territorios del país para mayores opciones durante este fin de año. Comienzan nuevos servicios, algunas rutas que estaban suspendidas. La Habana tenía hasta ahora dos salidas, dos y media del día y once y cincuenta de la noche. Hoy comienza el seis de la mañana, o sea, comenzó el seis de la mañana y comenzó el ómnibus Habana-Cumanayagua, que tiene tránsito por aquí en Cienfuegos a las nueve y cinco de la mañana. Otra opción para los cienfuegueros, para viajar hacia La Habana. Además, debido a que la provincia de Santispíritu pasó a la nueva normalidad, los ómnibus que transitan por esa provincia, como es el caso de Guantánamo, como es el caso de Holguín, como es el caso de Santispíritu, pues comenzaron a realizar su recorrido. Además, inician las rutas de la agencia Vía Azul, que atraviesa la provincia de Cienfueguera y están destinadas a viajeros internacionales. Como parte de la reapertura del servicio en ómnibus nacional, comenzó a brindarse desde el pasado día 5 de diciembre el servicio de Vía Azul hacia diferentes destinos. Tenemos nosotros con estos momentos, hay un ómnibus que viaja hacia Varadero a las nueve y quince de la mañana. Otro ómnibus que va hacia Trinidad a las once de la mañana. Y un ómnibus que va desde Trinidad a La Habana a las cuatro de la tarde. O sea, pasa por aquí por Cienfuegos a las cuatro de la tarde. El pago de los servicios de Vía Azul se hace en la moneda, o sea, en MLC, con tarjeta internacional. Que esperamos que en un futuro se analice la posibilidad de que se pueda pagar este servicio con las tarjetas cubanas, como Bandé y otras tarjetas que existen aquí. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.